¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un cuadro con logros en yeso. A continuación los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tengo un retablo de madera de 25 por 25. Claro está que ustedes lo pueden hacer a la medida que ustedes quieran. ¿Qué le he hecho previamente? Le he aplicado una capa de yeso. Luego con una lija muy suave le hago en forma circular. Para quitarle todas las asperezas, que me quede supremamente liso, liso, liso. Y aplico una segunda capa. Bueno, este ya tiene las dos capitas. Por el borde le he aplicado acrílico negro. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a pintar nuestro fondo. Voy a empezar con acrílico rojo. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos que trabajarlo un poco rápido porque el acrílico se seca rápidamente. ¿Listo? Y yo acá voy difuminando de una vez con el naranja. Porque quiero que en los extremos me quede el acrílico rojo. Y lo voy difuminando con naranja, con amarillo, para que me salga el color naranja. ¿Listo? Lo hago en forma circular. Así. ¿Listo? Como pueden ver, el acrílico se va secando rápidamente. Entonces acá. Las esquinas las quiero trabajar en rojo. Lo hago con un pincel suave. Porque si lo trabajo con un pincel chino me va a quedar rayado. Entonces siempre lo debo de trabajar con un pincel suave. Y voy difuminando el color. Acá lo voy empalmando con el otro. Mira. Tiene que ser un poco rápido el movimiento del pincel. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timiza, en Kennedy. En la calle 42 de Sur, número 7416. Eso queda en diagonal al Liceo Samario. Nuestros teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Tenemos gran variedad de manualidades, exposiciones permanentes, para que nos visiten, tener el gusto de atenderlos y que miren todos nuestros proyectos. También tenemos seminarios permanentes. Bueno, acá ya lo voy a empezar a trabajar con más amarillo, que me va quedando como un naranja más suave. Le vamos dando la vuelta, para que nos van integrando los colores. Y acá ya le voy a aplicar un blanco. Miren. No nos tiene que quedar tan uniforme, porque es algo así como en desorden nuestros colores. Listo. Aquí en el centro es donde aplico más blanco, para que me quede más su alto. Listo. Bueno, recuerden que en YouTube también nos pueden ver por Hogar TV Channel. Ahí quedan los programas para que los repitan. Y los puedan ver. Voy a limpiar acá un poco ya mi pincel. Para darle una sombrita acá. Y acá. Ya aquí empiezo a aplicar como una especie de brocha seca, algo sombreadito. Un sombreadito. Miren. Listo. Acá se nos importa y lo combinamos. Bueno, dejamos secar nuestro retablo. Ahora vamos a trabajar los loros. Estos son unos loritos en yeso. Entonces, ya vienen así. ¿Qué he hecho? He aplicado una capa de acrílico negro y la he dejado secar muy bien. Entonces, con un acrílico blanco y un pincel chino, descargo el pincel y empiezo a aplicar brocha seca. Bueno, aquí hago la brocha seca que me quede bien blanqueadito el lorito. De esta manera. Bueno, lo dejo secar un poquito. ¿Listo? Y vamos a trabajar con óleos translúcidos. Entonces, voy a trabajar. Ah, listo los colores que le voy a aplicar. Bueno, recuerden visitar nuestra academia. Tenemos cursos de fuentes y cascadas. Este año vamos a empezar con nuestros muñecos en movimiento para el pesebre. Todo lo que es el complemento del pesebre también. Técnicas mixtas, muñequería navideña, country, muñequería soft. Reciclaje, hay gran cantidad de manualidades para que vayan y nos visiten. Bueno, entonces yo acá voy a empezar a aplicar el óleo. Voy a empezar a pintar el lorito como al gusto mío. Ellos siempre van como en colores fuertes. ¿Listo? Entonces acá aplico directamente el óleo. Como ya tenemos nuestro fondo, entonces en las partes donde está el negrito, ahí es donde se nos va a ver más fuerte el color. ¿Listo? Yo lo aplico directamente. Y lo puedo ir combinando. Digamos, yo acá empecé con el rojo. Y acá en esta parte limpio un poquito el pincel y sigo con el amarillo para que me dé un tono naranja. Limpio un poquito para difuminar que no se me vea el corte del color. Y continúo acá. Entonces él ya me va a dar ahí dos tonos. Dos tonos diferentes. ¿Listo? Acá. Bueno. Entonces limpio mi pincel muy bien. Voy a pintarle acá la alita. Voy a empezar con azul. Acá viene en el borde. Y como ellos cambian sus plumas, su tonalidad, limpio un poquito el pincel, aplico amarillo y me va a dar un tono verde. Entonces aquí limpio para difuminar, integrar los dos colores. Y acá sigo. Entonces me va a quedar el ala de combinadita. Es muy fácil de pintarlos. Esta técnica es muy fácil. Muy práctica. ¿Listo? Y acá entonces puedo aplicarle un tono amarillo a nuestro loro. Y lo integro. ¿Listo? Y lo integro con un poquito de rojo. ¿Listo? ¿Listo? Yo siempre limpio el pincel para integrar los dos colores. ¿Listo? Bueno. En esta parte de acá del ojo, vamos a aplicarle acrílico blanco. Esta partecita de acá. Que me quede totalmente blanca. ¿Listo? Listo. Así. Bueno, recuerden que en YouTube nos pueden mirar por Hogar TV Channel. Ahí pueden ver la repetición de todos los programas. La parte del tronco y la parte del pico la voy a hacer con café. ¿Listo? Y la partecita acá del tronco. También. Entonces así va a quedar nuestro lorito. También hay unos que vienen grandes. Se pueden sacar cuadros grandes. Igual que vamos a hacer este pequeño, entonces se pueden dibujar los paisajes grandes también. ¿Listo? Bueno, yo voy a coger un trapito. Voy a hacer esto. Voy a dar luces en el lorito. Entonces en las partes más oscuras yo voy a limpiar un poquito. Y voy cambiando para que no se me va a contaminar el color. Vean, en el piquito le vamos a dar unas lucecitas al pico. Para que no me queden totalmente nítidos, nítidos los colores sino que quede como especie de un envejecido. como de un desgastado. ¿Listo? Y así vamos cambiando. ¿Listo? La parte del ojo entonces lo vamos a pintar con negro. y una pepita blanca. Y una pepita blanca. y una pepita blanca. entonces vamos a trabajar en el retablo que ya está seco. Vamos a hacer el tronco. Entonces vamos a aplicar colbón. vamos a aplicar colbón donde vamos a trabajar el el retablo el tronco. Entonces aquí en esta parte y yo le puedo sacar acá una ramita acá la otra ramita para el otro loro. Vamos a ubicar dos yo quiero ubicar dos loros acá en este en este retablo. ¿Listo? Entonces podemos ubicar uno acá y la parejita la podemos ubicar acá. Así. Creo que me quede así. ¿Listo? Entonces ya los tenemos ubicados con porcelana y crón café vamos a hacer el tronco. Listo. Entonces acá adelgazamos un poquito hacia la punta dejamos gordita la parte de abajo. ¿Listo? Es como sacando las ramitas. Hacemos presión en esta parte así. ¿Listo? Acá pues continuamos el árbol terminamos acá como en punta con un estilete vamos a ir de una vez moldeando el porcelana y crón porque el porcelana y crón se va secando y en esta parte le hacemos presión hacia la tabla para que nos quede bien pegado y que cuando seque el porcelana y crón pues no se vaya a levantar. Lo mismo acá. Entonces vamos haciendo acá la unión hacemos la unión del porcelana y crón para que no se nos quede notar. Acá. Listo. Bueno, quiero mostrarles cómo se hace acá la unión para que los loritos no queden como en el aire. Entonces con el mismo porcelana y crón sacamos la rama vamos a aplicar un poquito de colbón donde está la parte del tronco del lorito y vamos a hacer la unión. Entonces acá aquí yo monto el porcelana y crón encima de la parte donde está el tronco en el oro. Acá hago la unión. Listo. Y acá desbasto bien el porcelana y crón haciendo la unión. Yo no quiero que se me quede notando la unión acá del lorito. Y completamos acá. Yo voy a cubrir así para que no se me quede notando para nada, para nada. Y acá esta ramita la voy a terminar también. Entonces aplico un poquito de colbón para continuar acá. Entonces pongo acá lo mismo si está muy largo porque aquí quiero darle la finalización a mi rama. Entonces acá por debajo del lorito aplico colbón y pongo masa. Listo. Y acá lo mismo. Entonces yo hago presión sobre el cuadro. para que me queden pegados los loros. Los pego con colbón y porcelana y crón hacia la tabla. Aquí continúo. Y aquí le puedo dar como una curvita o algo pues a la finalización donde va a terminar mi rama. Y completo. Es importante hacerle acá el empate bien del tronco que no se nos quede notando. que es un lorito pegado sino que se vea como si fuera la continuación acá del este. ¿Listo? Entonces terminamos acá. Bueno, acá vamos a hacer la ramita de acá y acá vamos a continuarle también esta ramita. Lo mismo el pedacito de porcelanicrón debajo. Colbón. Hacemos presión y continuamos acá. Siempre continúan las ramas. No dejarlas ahí en el aire. Y completar acá el tronco que no se vaya a quedar notando la unión. Listo. Terminamos acá en punta y acá. La unión acá. Siempre tenemos que hacerle uniones rápido porque el porcelanicrón se va secando y entonces no nos deja después de que se nos note el corte. ¿Listo? Bueno, con un pincel delineador y con puede ser acrílico café o entonces vamos a sacar unas ramitas acá para continuar nuestro tronco. Que no quede como solo las ramitas de acá sino que le hacemos unas ramitas muy suavecitas como si fueran unos chamisitos de acá del tronco. ¿Listo? Podemos continuarle haciendo las que ustedes quieran. Pueden hacer otras ramitas también en porcelanicrón y otras la idea es que queden unas ramitas muy delgaditas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ha quedado nuestro cuadrito. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden visitarnos en YouTube por HogarTV Channel y visitar nuestra academia para que vean toda la gran cantidad de manualidades que tenemos. Gracias. .